Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Padre Buanerje Carvallo afirma que en medio de la pandemia las iglesias católicas han mejorado su situación económica por mayor asistencia de feligreses. Aprueban reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarios. COSEP afirma que reforma a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores abre las puertas que Nicaragua quede aislada del sistema financiero internacional. OPS asegura que Nicaragua recibirá orientación técnica de apoyo con expertos en vacunación contra el COVID-19. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.